No, baby, don't you stop it, stop it 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 Qué guay, me parece, atención Pero largó Chapadón Chapadón, del insturo Se sacó el balón que venía a copiar Finalmente Ditturro, que trama el lanzamiento desde los 12 pasos El ángulo superior derecho, misil con sur Juan Micale con prepara, apunta, dispara, arremato Atajó Ditturro, atajó Ditturro y mira, no corrió con mayor convicción Ahí viene el cambio, Ramiro Claro que sí, primera variante en la Academia Paseña Deja el campo de juego, casaca número 15, Juan Miguel García Berodia frente a Ditturro Viene corriendo García, pierna zurda, la coloca Y el guarda meta que hace justicia Justicia divina, señora, señor Justicia divina Finalmente Ditturro, que tapa el lanzamiento desde los 12 pasos A un hombre lleno de talento A un hombre que normalmente no falla Me refiero a Gerardo, García Berodia Justicia para el partido, porque la mano no había existido Pero que tome a Aurora, o sea que le sirva esto a Iván Pino Se está jugando muchas cosas y resulta que entró a no jugarse nada Ahí va Berodia Voy a ir con vos, Valdemar A ver, contame Y bueno, lo lamentable Soltaron gases en el... ¿Qué te digo? Después de atajar el penal Entonces, ¿qué va a querer salir? El tipo es ídolo ¿Qué va a querer salir? Y no se lo tapó a cualquiera, ¿no? A Gerardo, García, Berodia No había duda Y aquí cambia el curso del partido Y le dieron la chance de gol a Vaca Ya no estaba Escobar Y Vaca no puede marcar Al minuto 39 del segundo tiempo Ataca el portero argentino Dituro Este elemento que tiene le va a aguantar Aquí la falta penal de Almirón A favor de Blumin Y lo falla precisamente el goleador del equipo celeste Para colmo de males Y comenzaba a complicarse Se va a adelantar el conejo Diturro 7 de 6 7, perdón, 6 de 7 6 penales de 7 Le habían pateado 6 Había atajado 5 Le patean el séptimo Y es el sexto que ataja el portero de oro 9 minutos, Kevin Diturro En el juego estamos Ayudante técnico Es lo que dice el señor Manuel Pérez acá Está anotado Está en la nómina Wilberto Mosquita Acá saca 14 en la espalda Me atrevo a apuntarlo ya el golpe No sé señor Vamos a ver qué pasa Mosquita Toma distancia Wilberto Va Dituro Tapado Dituro Notable Matías Dituro Si no me equivoco Es el sexto penal en la liga De manera consecutiva Aurora empieza a respirar Y todo en las manos De Dituro Qué notable tapada De Dituro Observamos el que no sonríe Por supuesto Es Wilberto Mojica Ejecuta bien Fuerte A media altura Al medio del arco Pero Inmejorable La reacción De Matías Dituro Otra vez Dituro Otra vez Otra vez Otra vez